Es la población de Lomas de Oquén, un árido lugar que se erige en la montaña en medio de serpenteantes caminos, ubicado en el departamento de Chiquimula en la ladera oriental de Guatemala. En este lugar el cambio climático ha hecho que exista escasez de alimentos, no se han podido cultivar granos y por ello los más pequeños apenas pasan bocado con tortillas con sal. Ah, uno siente tristeza porque a veces que sí ellos tienen más hambre y no se consigue, tienen que comer tortillas. En pleno corredor seco centroamericano la falta de agua ha afectado en plantaciones y ha hecho que la economía de producción caiga. Allí 3.5 millones de personas viven en una difícil situación, gracias a los cambios climáticos que desde el 2015 ahuyentaron a la lluvia. Ahora llueve, comienza a finales de mayo o junio pero no llueve seguir. Es por ello que los adultos mayores deben sacrificar su alimento diario con el fin de brindar lo poco que se consigue a los pequeños. Y la verdad que nosotros solo alcanzamos para poder dar a los niños aunque nosotros no comemos bien. Uno se aflige uno porque no hay manera como para hacer para comprar un quintalito de medis. De maíz solamente compramos unos 10 libras y esas 10 libras solo alcanzan para un día. Esta situación ha hecho que Naciones Unidas tenga un plan de respuesta humanitaria con los gobiernos socios y con ello buscan brindar seguridad alimentaria para que los habitantes de Lomas de Oquén dejen de pasar su hambre con solo tortillas con sal. Gracias.